No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Esta frase parece aplicarse ahora a los ciudadanos guaracinos que empiezan a reivindicarse, y muestra de ello es la masiva movilización que se realizó ayer contra el gobernador regional de Guadalajos por sus promesas incumplidas. La ronda de oradores la inició la hija del extinto dirigente Carlos Gisberg, quien falleció luego de haber sido separado por el gobernador regional. A mí me quitaron la fuerza, la fortaleza, mi familia destruida. Ese señor que está ahí, Carlos Gisberg, participó en muchas luchas, siempre con convicción y decisión, siempre consecuente con su pueblo. Ese fue su error, señores. Solo por exigir justicia, solo por exigir de que se invierta en la región, los despidieron a los tres. A pesar del intento de boicot hacia el paro de parte de Waldo Ríos y sus funcionarios, los manifestantes se volcaron a las calles de Guaraz para decir basta a las mentiras del gobernador Waldo Ríos. Vamos a ser candidato con las mafias del Poder Judicial, así como también del Jurado Nacional de Elecciones. A un carajo de esos le hicieron darle pase para que sea candidato para nuestra región. Y ahora, ¿qué diablo está haciendo? Nuestro hospital está cayéndose en pedazos. No hay construcción del nuevo hospital. Entonces, ¿qué estamos queriendo? Diversas organizaciones se hicieron presentes expresando su rechazo al gobernador regional. Porque hay un llamado de la sociedad civil, y como parte de ello, estamos presentes para ponerle el pecho a esta corrupción del asentamiento público del Estado, como es el Poder Judicial, el Ministerio Público. Y no solo tenemos que apuntar a ellos, tenemos que apuntar a las instituciones también. Los del Mercado Central también cerraron sus puertas para apoyar al plantón contra el impresentable Waldo Ríos. Agradezco a cada uno de los presentes. Y también, invitar a la gente cobarde que no se siente en las oficinas, que no se siente a ver ahí que sus pueblos se están jodiendo. Por eso, gente del Mercado Central de Horas, presente. El presidente del Comité Cívico Anticorrupción, Víctor Valdivia, al hacer uso de la palabra incidió en la necesidad de que el pueblo despierte y se haga respetar y luche también contra la injusticia en el Poder Judicial. La lucha de hoy no solo es para decir a Waldo Ríos que ponga barbas en remojo, sino también para decir a este Poder Judicial, y lo hacemos desde aquí, y advertimos que si no encontramos justicia, sanción para los corruptos, sin duda el pueblo estará convocando nuevamente a un próximo paro de 48 horas, y esto el pueblo lo expresa con fuertes palmas de combate. En este plantón también participó el recientemente electo congresista Ricardo Narváez Soto, quien se mostró a favor de luchar contra la corrupción y los corruptos, saludando a la vez el atrevimiento de la población para ya no dejarse engañar por los farsantes. Nuevamente, con esa generosidad que te caracteriza, te vuelcas a las calles para entregar tu sacrificio, tu esfuerzo, para defender lo que es justo, para poner las cosas en su lugar, para que el Poder Judicial no haga un trabajo de tontos, permitiendo que los corruptos lleven a la región, al barranco. Nuevamente, este pueblo generoso de Huaraz se vuelca a las calles para poner en su sitio a quien se burló de los más humildes ofreciéndoles cosas imposibles que jamás iba a cumplir.